Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al primer café de esta semana previa del Tour de Francia, un café para repasar campeonatos nacionales y para hablar de algunos ochos como el de Movistar, que acaba de salir para el Tour de Francia. A Gaviria entra en el ocho de Movistar, un ocho muy pensado para pelear por objetivos individuales, no tanto para arropar la figura de Enric Mas, ahora lo comentamos, pero bueno, también vamos a aprovechar a repasar los campeonatos nacionales, que ayer estuve yo en Madrid en el Campeonato Nacional Español. Ganó Alamburu con exhibición de Movistar, porque movieron sus piezas y aprovecharon su superioridad numérica, la verdad, en eso no hubo mucho, mucho, mucho problema. Así que, saludos, Albert, y empezamos el café, porque hay sorpresita para esta semana previa al Tour de Francia. Voy a saludos, Albert. Un espectáculo. Muy buenos días, muy buenos días. Hombre, señor del Castillo, aquí. Buenos días. Adel Castillo, ¿cómo estás? Muy bien. Mande Cizú, gracias a Oscar, de que ponen subs. ¿El qué? Que recién aterrizado, pero bien. Mira lo que acabo de poner en pantalla, eh. Para que lo vea la gente. Mira lo que acabo de poner en pantalla. ¿Qué está pasando? Vamos a hacerlo directo, porque veo que Albert lleva una camiseta especial. Ya lo he puesto para que la gente lo vea. Vuelven los amigos de la camiseta que buscas. Vuelve la gente de la camiseta que buscas a los cafés. Antes del Tour de Francia, con un 3x2 en toda la web. Y ahí lleva Albert la camiseta del Tour, eh. ¿El mapa del Tour o qué es eso? Es el mapa del Tour, sí. Bueno, de Francia. El mapa del Tour. ¿Dónde juega Francia? En el Tour. ¿Dónde juega? ¿Dónde juega Osasuna? En el Tour. ¿Dónde juega? En el Mbappé. Ahí está, eh. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahora os enseñamos, pero es que encima… Albert… Hay una movida. Hay una movida, eh. Hay una movida. Hay una movida, hay una movida, eh. Hay una movida, eh. ¿Cómo os contamos esta movida, eh? Es que hay una movida esta semana, eh. Familia. Hay una movida esta semana, eh. O sea, hay un 3x2 en toda la web de la camiseta que buscas. Esta vez no hay código. Es un 3x2 en todo lo que tendréis. O sea, ya está activo. Entráis a la web de la camiseta que buscas. Ahora entramos nosotros y os enseñamos. Entráis ahí y hay un 3x2 en todo lo que queráis, ¿vale? La otra vez fue un exitazo. Os molaron mucho las sudaderas y tal. Ahora está más centrado en que veáis camisetas del Tour. Ahora os las enseñamos. Pero es que hay una movida, eh. Hay una movida. Sí, sí, sí. Hay una movida exclusiva. Hay una movida exclusiva. Los amigos, claro, aquí los colegas de la camiseta que buscas… Hay una movida exclusiva, eh. Uf, 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 uf. Han querido hacer un homenaje a los cafés allí. Uf, 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 uf. Uf, uf, uf. Voy a poner pantalla grande aquí. Si veo… Si algún día me encuentro a alguien por la calle con esa camiseta… Uf, uf, uf. Voy, eh. No sé si correré o iré a abrazarle. Se vino. Se vino. Se vino. Se vino. Exclusiva esta semana. Exclusiva esta semana. Camiseta de café y ciclismo en la camiseta que buscas, eh. Ahí lo tenéis. Bo. Bo. Así que yo voy a hacer el… Voy a hacer el cambio… Voy a hacer el cambio. Voy a hacer el cambio oficial. Voy a ponerse aquí al ver. Sí, quítate eso del Burgos, por favor. Déjale… Voy a hacer el cambio oficial. Voy a hacer la cámara para que no me baneen, por favor. Sí. Bueno, ojo, eh. Que ayer subí la foto y la gente diciendo… Eh… Qué fina, qué fino, qué fino, qué fino, qué fino, David. Pues sí, sí. Ahí veis. Aquí a nuestros colegas de la camiseta que buscas que han querido hacer un homenaje. Un homenaje. Bueno, oye. Estamos… Claro, ahora estamos como doble. Esto es un poco… Mira, mira. Inseptio, ¿no? Esto es el origen, origen. Claro. ¿Dónde está la realidad, no? ¿Está ahí o está en la camiseta? Top, 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 top. ¿Tiene que dar calor? No, 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 no. Va a dar calor. Es una camiseta de manga corta. Bueno, mira. Ha llegado un comentario ahí que dice «Me cuesta ver café sin acento». No se preocupen. No se preocupen. Esto era un prototipo. Era un prototipo. Yo he visto el prototipo, pero, como os voy a enseñar aquí, si entráis en la web… Ahora os digo porque hay códigos en el chat y tal para que tenéis aquí y tener todo lo que queréis. Si entráis en la web, aquí lo tenéis. A mí no me ha dado tiempo a preparar nada. Pide perdón. Viene de viaje Alberto, ahora lo vemos. Ahí lo tenéis, con tilde y tal. Ahí lo tenéis. Café y ciclismo la tenéis ahí a tope. La tenéis ahí en la web. Y está, por cierto… Camiseta de Bamontes. Hostia, qué guapa, tío. Es que han subido muchos diseños nuevos. Está la del barco de Pedersen. Por cierto, también tenéis la del barco de Pedersen. Jonas, Pobachar… Yo no los he visto los nuevos. ¿Qué hacemos? ¿Los repasamos o…? Sí, yo creo que los podemos, pero un poco, la verdad. A ver, a ver. Mira, lo que voy a deciros es, si ponéis en el chat, he puesto camiseta, o sea, exclamación camiseta, os manda a la web de la camiseta que buscas, ¿vale? Y si ponéis ropa, creo que también, me parece. Me gusta el concepto ese que tiene Twitch, de lo de la exclamación y una palabra y que te salga, ¿no? Y que te devuelvan algo. Está guapo. Es un poco como estar en la calle y, ¿no? Como en la antigüedad que gritabas, ¡Panadero! Por exclamación, ¡Panadero! Y llegaba el pan. Es un poco ese concepto traído a la modernidad. Me gusta. Me parece interesante. Bueno, que ahí lo tenéis, ¿eh? Por si queréis aprovechar, que ya sabéis que os moló mucho en su momento la promo que hicimos con ellos y os moló mucho la ropa, han querido volver. Lo primero gracias a ellos porque desde el primer momento en el que acabamos la promo aquella de las clásicas ya buscamos una nueva fecha para hacerla chula. Esta semana lo que vamos a hacer es esta… Son camisetas todas dirigidas al tour, ¿vale? Es decir, vais a encontrar que han hecho un montón de diseños nuevos pensados en el tour. Tenéis todas las camisetas y sudaderas también de las clásicas. O sea, que si alguien no se pilló en su momento aquella sudadera tan guapa de Il Pirata, se la puede pillar ahora, por ejemplo, con el 3x2, ¿vale? O sea, que está todo a 3x2 en la web. Lo hacéis y os va a descontar la última pieza que metéis a la compra. Así que nada, ahí está la nuestra. Que la nuestra, por cierto, esto sí que os lo decimos, ¿eh? Esto es importante explicarlo, ¿eh? La nuestra solo va a estar disponible esta semana previa al tour, ¿eh? Solo disponible, eso es un stock limitado, solo va a estar disponible esta semana, ¿vale? Solo esta semana. El resto de diseños, la gente de la camiseta que buscas, los van a tener ahí siempre. O sea, que el 3x2, que se acaba esta semana también, por cierto, el 3x2 acaba esta semana, los diseños seguirán estando. O sea, que si queréis luego, pues oye, lo podéis aprovechar, ¿no? Pero bueno, ahí tenéis la Eva Montes, el barco de Pedersen, Jonas y Pogacar en la crono, la del tour de Albert, la que lleva Albert, la del mapa. Sagan, hostia, Sagan, ¿eh? Tener una camiseta de Sagan, ¿eh? Primoz Roglic también en la crono con Bora, ¿eh? Roglic con Bora, cuidado. Hay que decir que la camiseta de Enric os llega firmada por David García, a Piedepuertos, os llega firmada por él. Buah, ¿este diseño que es grande o es en el costadito? A ver, ¿cómo es este diseño? Buah, creo que habéis petado la web, ¿eh? Otra vez, ¿eh? Sí, de verdad. Me parece que habéis vuelto a petar la web, ¿eh? Es la que me gusta, es la que me gusta, ¿eh? Uy, 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 una de la Enriqueta va a caer, ¿eh? Ahí, ¿eh? Está igual en blanco, ¿no? Para que se vea bien ahí al bueno de Enric. En negro, ¿no? Como el… No, es que en negro… Era una broma. Ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, ahí está también Roglic. Bueno, ahí tenéis lo del 3x2. Ah, por fin, de verdad, os llega siempre con un bolso de regalo. Que esto también lo comentamos la última vez. Está guapo esto, porque lo mandan en un bolso. Mira, a mí, por ejemplo, me mandó el bolso del diseño nuestro. Del diseño nuestro. Que ya digo, como estábamos haciendo pruebas, no había tilde. Había que adaptar la tipografía, pero ahí lo tenéis, ¿eh? O sea, que llegan un bolso… Es edición especial en contra de la gramática. Correcto. En contra de Arturo Pérez Reverte. Remco, of, Remco de campeón del mundo. Y luego ya aquí están las de Landismo y tal, que son las últimas que sacaron en aquella colabo que hicimos la otra vez, ¿eh? Así que… La de Landismo y Salai… No hay camisetas de Ordóñez, la pregunta iba ahí. Ojo, cuidado, que hay que pedirle derechos a Ordóñez. Ordóñez nos mete una sajada que nos saca el lomo, tú. Le pones ahí a Ordóñez y vamos. Pues molaría, ¿eh? Molaría. En plan, el… Como… ¿Sabes? El Kaiser, ¿no? El Kaiser Ordóñez y Capo. Tremendo. O sea, molaría mucho, molaría… Como dice Miren, ¿eh? Día 50 de 366. Gracias. No regalemos ideas, no regalemos ideas. Ya, ya, ya. Bueno, ahí lo tenéis, ahí lo tenéis, ¿eh? Que hay nuevos diseños. También os puedo contar que esta semana habrá más… Más activaciones, ¿eh? No os preocupéis. Va a haber sorteos también para que os podáis llevar camisetas vosotros. Va a haber seguramente más diseños disponibles en la web más adelante en la semana. Así que, sabed que hay 3x2 activo. Pues de aquí al domingo, ¿vale? Porque el domingo acabarán el 3x2. Bueno, he dicho el domingo… Claro, la verdad que… Mira, ahora que lo… Sí, sí, claro, el domingo. Sí, sí, justo. Sí, sí, como el año… El domingo es 30. Es que como este año el tour empieza en junio, pensaba que era final… Sí, justo fin del mes. O sea, el domingo. Se hizo la pista un día. La pista un año. El domingo se acaba la promoción, así que hasta el domingo tenéis para aprovechar el 3x2. Y el domingo esta camiseta pasará a ser el stock número uno del café y ciclismo. Pero hasta ahí, ¿vale? Va a ser un lanzamiento limitado. Así que si alguien quiere cogerla… O sea, yo si me encuentro a alguien en el campeonato nacional… Yo no sé si correr o ir. Con una camiseta con mi cara me da cosa, la verdad. Pero bueno, ahí lo tenéis. Disponible para vosotros, ¿vale? Tenemos, o sea, un día, la próxima vez que nos juntemos, tenemos que ponernos la camiseta esa y los dos por la calle con nuestras caras. En plan, como… Muy duro eso. Nada, va a ser curioso. Como pase eso, va a ser curioso. Pero bueno, oye, que ahí lo tenéis, ¿vale? Que han vuelto para esta semana, así que agradecidos, así que lo podéis disfrutar por ahí. Ya digo, si ponéis Esclavación Camiseta os lleva y ahora ya irá saliendo seguramente un recordatorio o algo así, seguramente aquí por el chat os irá saliendo. A la gente que estáis escuchándonos en YouTube, la camisetaquebuscas.com. Tenéis el enlace ahí en la pantalla, lo estáis viendo, o sea, que sabéis ahí cómo se escribe. Sí, pasa aquí el chat también. Y ya está, que no hay código este viaje, o sea, hay 3x2 en toda la web sin más, sin código de los cafés ni nada, ¿vale? Así que lo tenéis. Pues ya está. A buco, a buco. Con toda la sorpresa para esta semana, vamos a empezar a charlar de cositas. Vamos a, si queréis… Decir… Dime. David, no, por cerrar digo que gracias a los compañeros de La Camiseta que buscas, que confían otra vez en apoyar el contenido y estar ahí. Dejo el parroco del verde ahí dando un mensaje a la audiencia. No, 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 el parroco, el parroco, ¿por qué? No, bueno, gracias hermanos por este apoyo. Bueno, hay que ser agradecidos en la vida, David, hay que ser agradecidos, hay que ser agradecidos. Pues ahí la… ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Yo llevo ropa L y está bien de talla, Albert siempre coge M, o sea, yo creo que es talla normal, me refiero. Pero yo siempre los no… Cuidado, M, pero… Madre mía, vaya sudada llevo. M… Sí, sí, bueno. M, pero ojo, que cada vez estoy afinando más y a ver si puedo recuperar la S, cuidado. La S, madre mía, como le gusta presumir. Aún me queda, aún me queda trabajo. Yo creo que es tallaje normal, o sea, me refiero, no… La ropa que lleves habitualmente, la talla que lleves habitualmente, te diría que te cojas esa. Sobre todo, yo en sudaderas, por ejemplo, eran sudaderas yo creo que bastante ancho. Las otras están guay, las camisetas son un poco más pegadas, no sé, si quieres coger una talla un poco más grande, pero vamos, yo creo que… Yo creo que es talla de toda la… de normal, vamos, de todo, de lo de siempre, de lo de siempre. Sí, o sea, son anchas, pero no anchas especialmente anchas, sino que no son muy ajustadas, que están bien. O sea, es un… Las sudaderas estaban muy guay, la verdad, nosotros tenemos además camisetas porque también teníamos camisetas de la otra vez y yo las uso, o sea, os lo digo en serio, o sea, que en este caso, o sea, si os apetece y os mola tener una camiseta de temática ciclista o de… hay más temáticas en la web, pues oye, vais ahí y bicháis. Y bicháis. Que digo que… vamos a… comentar si queréis, antes de hablar de los nacionales, que igual podemos hacer luego todo el tema de los nacionales y tal, y contar un poco la experiencia de este fin de semana, que Alberto ha estado ahí todo el fin de semana, yo al final me calenté y fue ayer a Madrid, podemos hablar de dos ochos que acaban de salir, que son muy importantes seguramente, los dos, por… uno por bajas, el otro porque es el de Movistar, han salido el ocho de Movistar y el de Lidl Trek. Si queréis empezamos por el de Movistar, que supongo que es el que todos queréis que comentemos, gracias a Movistar han sacado el ocho a tiempo para los cafeses. Entonces, ya lo veníamos barruntando, ya lo veníamos barruntando, es un ocho menos centrado en Enric Mas. Yo creo que es un ocho mucho más decidido a buscar objetivos individuales y me parece una buena noticia en el caso de Movistar porque creo que Enric es capaz de hacer el mismo resultado o un resultado muy parecido sin necesidad de tener mucha gente arropándole y en caso de que Enric esté para hacer un enorme resultado en el Tour de Francia, creo que dentro del ocho que presenta Movistar hay gente que se podría convertir en gregario de mucho nivel, la verdad, o sea que creo que el camino es muy acertado. La mayor sorpresa será la presencia de Fernando Gaviria, buscando repetir un poco el camino de lo del Giro de Italia, de meterse las etapas al sprint y hacer puntos, igual que ha pasado en Italia. El resto, Oyer Lazcano, Nelson Oliveira, David de Fórmulo, Alex Aramburu, Javi Romo y Gregor Mulberger. Seguramente los ciclistas más preparados del equipo para buscar objetivos individuales, para buscar victorias de etapa, para dar presencia en la carrera y para estar delante. Nelson Oliveira es el gregario más fiel de Enric, así que yo veo un ocho, de verdad, este viaje bastante compensado en Movistar, o sea, con un objetivo muy claro, objetivos individuales, ¿no? Sí, o sea, yo creo que es un poco lo que pasó ya el año pasado. El año pasado en el Tour era un equipo así, lo único que al final se quedaron sin Enric y entonces pues no vimos qué hubiese pasado, cómo hubiese funcionado el equipo en ese sentido, ¿no? Creo que también la caída de Enric hizo que el equipo no te, como al final pierdes un poco el, o sea, te va todo mal, ¿no? Y no encadenas el buen hacer ahí en el Tour. Pero yo creo que este año repiten esquema, a Enric le dan la oportunidad, lógicamente, es su líder, es el mejor ciclista que tienen para hacer una general en un Tour de Francia y le dan lo que necesita, pero sin hipotecar el resto de objetivos del equipo. Creo que ya esto de coger y darle todo el equipo a Enric en el Tour no tiene sentido porque Enric no lo ha podido merecer, entre comillas, y porque además… Ya no solo… Vale. No tiene sentido por el tema… Sí, cierro. Y no tiene sentido también porque está visto que en este ciclismo tienes que ganar, no te vale solo con eso, para los puntos, para el patrocinador, para tal. Sí, yo te iba a decir, yo te iba a meter ahí, ya no solo que Enric no haya conseguido un resultado en el Tour como para que lleve siete tíos a su alrededor para arroparle, sino que yo también creo, honestamente, que para el nivel de bloques que va a presentar otros equipos que ahora, por ejemplo, Bahrein, habéis dicho en el chat, ¿no? Que también lleva un buen equipo. O sea, bloque Bora, bloque Bisma, bloque UAE, bloque Ineos. Creo que hay suficientes bloques para que asuman la responsabilidad de la carrera, para que asuman el liderazgo. Creo que Movistar no está dentro de los equipos que tienen que asumir el liderazgo de la carrera. Es decir, yo creo que Enric puede hacer un muy buen resultado en la clasificación general independientemente de tener o no tener siete tíos solo para él, ¿no? Que de hecho, insisto, me parece que también el guión es muy similar al del Giro de Italia porque en el Giro de Italia han salido bien las cosas y creo que lo van a repetir porque, o sea, en teoría todos, o sea, Lazcano, Formolo, Aramburu, Javi Romo, Mulberger y el propio Gaviria son ciclistas que pueden buscar sus resultados individuales. Pero en el caso de que Enric esté en un muy buen momento de forma afrontando una muy buena clasificación, son ciclistas, Mulberger, Formolo, Javi Romo, Aramburu, el propio Lazcano, que pueden ser vitales para proteger a la figura de Enric si la carrera también lo dicta, ¿no? O sea, quiere decir que es esa utilidad que tiene este ocho de Movistar que me parece lo lógico, ¿no? O sea, creo que no hay mucha más historia. Se ha quedado fuera Jorge Arcas a última hora, que no corrió tampoco en el Nacional ayer porque estaba enfermo, dijeron. Yo esperaba, cuando os conté que Gaviria iba a estar en el ocho, mi duda era por quién. O sea, ¿qué iban a sacrificar para introducir a Gaviria en el ocho? Creo que el hecho de que haya sido Jorge Arcas, aunque es una pena para Jorge, le da más potencial al equipo. Porque si con Gaviria metes a Jorge Arcas y Jorge Arcas le quita una pieza a un Romo, a un Formolo, ya es otro toque al ocho, digamos. Entonces, bueno, creo que es básicamente lo mejor que puede llevar el equipo. Se ha quedado fuera también Remy Cabañá, que sabéis, ya hablamos de la entrevista y demás, pero Cabañá no está al nivel, creo, para entrar en el ocho del tour del equipo, la verdad. Ahora mismo, este año creo que no está al nivel. Así que, poco más. En los sprints, Lazcano y Aramburu pueden hacer trabajo para Fernando Gaviria, si es que lo necesitan. Pero es que Gaviria ya veis que siempre también se busca la vida. O sea, ha tenido a Chimola ahí en el Giro de Italia y nunca lo ha utilizado. Entonces, tampoco, no tiene mucho más, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y, bueno, tema más, no polémico, no es polémica la palabra, ¿no? Pero, bueno, que más llama la atención es lo de Gaviria, ¿no? Que ya se habló la semana pasada, lo comentábamos. Bueno, va a hacer los Juegos Olímpicos de pista. Entonces, seguro que ha habido también mucha política en esta elección de Gaviria. Por supuesto, entiendo que la decisión del equipo de llevar a Gaviria es porque les interesa en lo que haga en carrera, en lo que haga en el tour Gaviria. Pero seguro que también ha habido mucha palabra entre federación, tal, y, bueno, yo creo que Gaviria, pues, para lo que a lo mejor quiere el equipo en un sprint, bueno, querer, querer ganar, lógicamente. Pero, bueno, que dentro de lo que tiene, pues, es un corredor que le puede dar presencia en esos sprints. Ganar, pues, ya vimos en el Giro, que no ha estado en ninguna, o sea, no tuvo ninguna oportunidad de ganar. Estuvo en las posiciones delanteras. El día que el, oportunidad de ganar, el más claro el día que el que se adelanta. Lo que pasa es que, al final, hace muy largo el sprint, ¿no? Pero, bueno, yo creo que el guión con Gaviria, ya lo dijimos el otro día, es buscar puntos igual que en el Giro, ¿no? O sea, en el Giro el equipo salió muy contento. Todos hicimos un balance positivo de cómo le fue a nivel puntos la carrera y a nivel presencia la carrera a Movistar. Creo que Gaviria busca lo mismo, ¿no? Yo creo que sprinters… Igual hay menos en el tour. Habrá que ver los ochos, finalmente. Igual hay menos número de sprinters que los que había en el Giro de Italia. También es verdad que suele haber, o menos etapas, o más complicadas etapas, u otro que no te esperas, que de repente está a un nivel muy bestia y se mete en los sprints, en el sentido de… Por ejemplo, Van Aer. ¿Lo cuentas o no lo cuentas? Si Van Aer se mete es uno más. No sé. Nombres de testigos, ¿sabes? Van Aer, Pedersen, Philipsen, Jacobsen… Hay… Cinco… Cinco, seis… Cinco, seis top mundial. Habrá. Cinco top mundial. Con Arnaud de Lee… Van Aer, Pedersen, Irmay… Habrá cinco, seis top mundial, ¿no? O sea, Gaviria está para luchar los top 10 de los sprints. Y si se juntan 50.000 cosas, pues puede ganar, porque el tipo es rápido, el tipo sigue siendo eso, pero Nevegen también. Pero bueno, que sí, que yo no creo que el equipo le exija que gane a Gaviria. No, 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 yo creo que no. Porque saben… O sea, saben lo que hay, ¿no? Y bueno, no lo llevarán… O sea, lo llevan para tener la oportunidad de luchar una etapa del sprint. Y… No sé, no sé. He dicho que igual hay menos, pero a lo mejor había que hacer la cuenta. A lo mejor hay más, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Igual a lo mejor hay más. Pero bueno, entendedme que en el Tour… Muchos del Giro estarán en el Tour y otros que no estaban en el Giro irán al Tour. Claro. O sea, yo creo que en el Tour lo que siempre acaba pasando, ya no solo sprinters titulares como tal, rollo… En el Giro, por ejemplo, había una lucha por la Chiclamino. Muy interesante porque había bastantes etapas al sprint. En el Tour hay más etapas de media montaña casi que de sprint, te diría, este año, ¿no? No sé si hay muchas… No sé cuántas etapas llanas tiene el Tour, que el otro día hicimos el repaso, pero ya no me acuerdo. O sea, oficialmente llanas… Yo creo que eran unas seis o siete o así eran, ¿no? La dupla Vanderpool-Philipsen… Claro, claro. Obviamente… Mirad, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete… Ocho. Ocho llanas. De las ocho llanas, igual alguna no… Que cuenta el Tour llanas, a lo mejor alguna no son al sprint, ¿sabéis? Porque… Yo sé, por ejemplo, esta de Po. La de Po la cuentan llana, pero la de Po, yo recuerdo que era como… Bueno, tiene gotitas ahí al final y tal. Es que todo depende de cómo se corra. Por eso digo, o sea, yo creo que a nivel así como sprinters y tal, a lo mejor puede conseguir esos buenos resultados. La cosa es que, por ejemplo, Girmay, Van Aer, Pedersen… Quizá no necesitan esperar al sprint masivo para conseguir su resultado y prefieren hacerlo de otra forma, ¿no? Entonces, ya ahí pierdes una opción, ¿no? Entonces, bueno… No, veremos. Es un poco esa sensación. Es un equipo que, a ver, que si rinden… O sea, Romo, por ejemplo, visto lo que tenía en el… Hostia, Javi, se ve que se le ha quedado el… O quería pasar algo, pero se le ha quedado ahí como ha mandado, o sea, este tipo de mensaje que se te queda el móvil en el bolsillo. Sí, sí. Grande Zitzu, grande Óscar, grande Baraka, grande McCubert… Muchas subs, ¿eh? De verdad, muchas… En el Nacional. Pues van a estar ahí, ¿no? En las fugas… Claro, luego son fugas que puedas ganar, pues es que es complicado. Pues sí que… Sí, no, no, es muy complicado. Fórmulo es un ciclista que te tiene que poder luchar etapas en el Tour. Tampoco es el ciclista que mejor venga, ¿no? El que lo tengas como… Sí, no, no. No lleva la mejor temporada, pero bueno, obviamente es un tío que tiene nivel. Pero bueno… Ya lo ha hecho más veces, ¿no? Sí, y bueno… Sobre todo creo que… Hay que decir que Gaviria no le ha quitado el sitio a nadie… No, 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 no. Te pones en plan, joder, hostia, ¿cómo le haría un Pelayo? Bueno, a esta gente tiene que estar en la vuelta, tiene que descansar, o veremos si está en la vuelta o no Pelayo y tal. Entonces yo creo que con lo que hay, con lo que se vio en el Nacional, los mejores están, quitando Pelayo, que viene del giro y que lógicamente le dan el descanso. Creo que pues lleva lo que tiene Movistar para el Tour y para guardarse cosas para la vuelta, porque también es súper importante. Sí, sí. Hombre, en la vuelta yo creo que repiten seguro Einer y Nairo, 100%. Creo que lo buscarán. Juntarlos con Enric, ya son tres, y habrá que ver. Yo creo que hay nombres como Pelayo, que tiene opción de repetir. Me gustaría ver si Lazcano se puede plantear eso de repetir o no. Habrá que ver el Mundial, también quién quiere preparar el Objetivo Mundial. Va a estar caro, va a estar caro. Romeo. El 8 va a estar caro. Romeo está dando muchísimo, Canal… Hostia, Romeo… Bueno, Romeo ayer iba abriendo gas, ¿eh? Mamá, qué barbaridad, cómo está el chaval. Bueno, pues eso, básicamente, ese es el análisis del 8 de Movistar. Yo lo que añado es, en clave nacionales, pero que ahora luego ya si queréis entramos un poco más allá, me da la misma sensación que cuando hablamos del papel de Lazcano y de Romo en Dauphiné. Creo que Aramburu, Lazcano, precisamente de este 8, han demostrado ayer en el Nacional que están… Bueno, Romo también estuvo bien, estuvo delante. Pero los tres han demostrado que están en un punto de forma óptimo, ¿sabes? Para pelear por esos objetivos. O sea, que Lazcano pueda pelear en un circuito como el de ayer, que es un circuito muy duro, y el tío aguanta con Rulladria, con Landa, los palos y tal. Eso lo que te hace pensar, para mí, es… Y Aramburu, que pueda ganar y abrir el hueco en el Llano y tal. Toda esa historia, yo creo que lo que te hace es que llegas en un punto de forma muy bueno, porque para pelear en el Tour, familia, hay que ser muy bueno para arriba. No regalan nada en el Tour de Francia. Y pelear una fuga en el Tour no se va a pelear un día que sea Llano favorable. O sea, es decir, va a haber que meterse en montaña, va a haber que pelear contra gente que sube una barbaridad, y eso creo que lo saben, y por ahí va la preparación. Así que, a mí me parece un 8 interesante de Movistar, para tener presencia en carrera, ¿eh? Que muchas ganas de ver a Lazcano. Bueno, Aramburu, que… Debuta en el Tour. En el Nacional, con lo que ha hecho, yo creo que, y con lo que hizo en Bélgica y tal, nos da más ganas. Pero Lazcano creo que… Una cosa ya no es ganas de verlo porque es un corredor de la casa y tal. Creo que, a nivel internacional, la gente tiene ganas de ver a Lazcano. O sea, tú ves en Twitter, Inglaterra, los belgas, estos así… Twitter ciclismo, ¿no? Podríamos decir, a nivel internacional, tienen ganas de ver a Lazcano. O sea, es que es un corredor que tiene esa chispa que… Tiene algo especial que encaja. Tiene algo… Algo… Algo que… No, no, no. Debuta, 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 debuta. ¿Quién? Eh… Aramburu. Lazcano, Lazcano. Lazcano. Lazcano corrió un giro, el primer giro, tirando el pelotón y tal y no sé qué, aquella historia. Hace el primer año que estuvo en Movistar. Y ha hecho dos vueltas, pero no ha corrido un… No ha corrido el Tour de Francia todavía. O sea, que debuta. Eh… Pero bueno. Dice aquí Gonzalo, por cierto, compi de Radio Nacional, que por lo que él sabe, Pelayo no hace vuelta. Yo siempre hablo en interrogante, eh. Yo no he dicho que lo… O sea, siempre lo digo porque lo hablamos con él, de que no sabía, que ya vería el equipo, si luego vuelta o tal, a ver qué… O sea, va a ir un poco por… Yo de las veces que… Bueno, cuando estuvimos aquí, de lo que hemos hablado en el Nacional, no hay… O sea, ahora mismo no está pensando él en hacer la vuelta, pero puede hacerla. O sea, es un… Sí, yo creo que entra dentro de los candidatos, pero la realidad… La realidad, y esto también hay que apuntarlo, lo estábamos diciendo. Va a estar caro el ocho. O sea, me refiero a que hay gente que se ha quedado fuera de… Pues eso. Iván Romeo, en algún momento tendrá que empezar a hacer una grande para probar a hacer una grande. Carlos Canal, es un tío que te puede hacer también resultados. Pero que Cabaña, también. Cabaña, tendrá que tener algún hueco. Si Einer y Nairo van a doblar, si Enric dobla, que creo que sí. Claro, ya, hostias… Cortina, no va a entrar Cortina ninguna grande. A lo mejor Cortina lo puedes llevar a otros objetivos, pero claro, también te pedirá intentar hacer una grande. Hostia, que… Cuidado, eh. Cuidado, que… Y que no hay que quemar a… Bueno, Arcas igual, ¿no? Arcas, por ejemplo. Si no… O sea, no hay que quemar a Pelayo, que… Sí, de hecho, de hecho, fíjate. A la vuelta, todos querremos que gane una etapa o que estés usando etapas. Y a lo mejor vale la pena que vaya tranquilo y el año que viene, más. Pero a veces es un poco complicado gestionar eso, ¿no? Porque si tienes un corredor que es… Pues como está Pelayo con esas piernas y con esa forma, dices, hostia, pues vamos a aprovecharlo, ¿no? Igual el año que viene, en temporada se refría, se pone malo, empieza el mal del año, tal, no sé qué y… Sí, sí, sí. Pero bueno, que eso… Para eso está el equipo, ¿no? Y tiene gente profesional. Sí, sí. Y el propio Pelayo que diga, oye, pues a lo mejor estoy petado y no me veo otra gran vuelta, ¿no? Ahora, Pelayo, lo que necesita es descansar, que llevar una atufada entre pegarse ahí en un ratito escapado en el Nacional y lo de Suiza y el Giro de Italia, llevar una atufada que querrá una semana sin bicicleta, ya te lo digo yo. Que… ¿Ha sacado equipo Lidl Trek? Forma curiosa de anunciarlo, como siempre, la buena gente de Lidl Trek. Una botella. Yo lo repito, pues lo he dicho ya varias veces. Pucheta del vino. Pero, por favor, está bien que haya creatividad y que haya cosas especiales. Pero yo necesito… O sea, tiene que ser algo… O sea, tienes que buscar una fórmula de… Una lista de decirte, oye, estos son los corredores. Y ahora te pongo una cosa bonita. Pero joder, o sea, es como… Tienes que adivinar ahí quiénes son los corredores. O sea, tienes que estar leyendo que el nombre… O sea, no sé, yo creo que hay un límite. A ver, se están pasando, ¿eh? Esta es más estética que… informativa, ¿no? Eso, desde luego. Pero bueno, ahí veis la presentación. Si queréis os lo busco… A ver, ¿dónde os lo puedo buscar para que lo veáis un poco mejor? Porque si no, el señor… El señor Albert se va a enfadar. No, pero… Está muy bonito el detalle… Sí, no, lo que te entiendo, lo que te entiendo, lo que te entiendo, lo que te entiendo. La web de Lidl Trek estará, ¿no? Lo podemos buscar, ¿no? Pero te pone… Carlos, Chico, Chicho… Que no te sale… O sea, te sale el mote porque no les cabe Chicone. ¿Por qué no les cabe qué? Chicho. ¿Por qué no les cabe el qué? El nombre, el apellido completo. ¿De quién? De Julio, de Julio. ¿Cuál es el apellido completo? Pues es lo que… A Chicho normalmente se le llama de otra forma. David, vas aquí a robar… Julien Bernard, a robar a la iglesia, tu hombre. Jasper Steuben, ocho participaciones. Julio, Chicho, cuarta participación, ganador del maillot de la montaña y maillot amarillo, en verdad, correcto, después de aquella me han ido a la Super Plants de Belfield 2019. Tim DeClerc, Ryan Gibbons, Mads Pedersen, Tom Scuyins y Carlos Verona. Sorpresa para mí el equipo de Lidl Trek, la verdad, os lo digo en serio. Creo que por debajo de lo que me podía esperar. Falta Teo, que ya sabéis que está enfermo y no va a poder tomar la salida al final en el Tour. Pero… Ostras. Un equipo muy en torno a Mads Pedersen, cosa que a mí me ilusiona bastante, pero no han mentido a Eskelmose, que ya os decía yo que iba a correr la vuelta, que era la idea que tenía el equipo desde el inicio de temporada y a lo mejor ahora era tarde ya para cambiar ese calendario. Y lo que puede hacer Chicone, pero no sé. O sea, igual es un equipo, no sé, menos potente, no lo sé. O sea, Pedersen tiene vía libre para hacer lo que quiera, básicamente, y creo que cuentan más las etapas que… Bueno, general es que creo que no hay. O sea, van a por etapas, máximo número de etapas. No creo que Chicone quiera hacer la general, la verdad. Sí, Chicone, para luchar la general yo creo que no lo va a intentar en el sentido de… O sea, va a estar ahí porque no es un corredor de los que se descuelgan y ya está. Pero creo que no es un Tour… Bueno, ha demostrado ya que no es un corredor para ganar un Tour. Igual nos equivocamos y de repente está ahí en la lucha y que se caen… No, pero yo creo que Julio sobre todo lo ha dicho él, ¿no? No es que lo diga yo. O sea, me refiero que él ha hablado varias veces de que la general… Sí, no, no. Si él no quiere hacer generales ya… Acaba haciéndolas, es verdad, ¿eh? Otra cosa es que Chicone gane dos etapas y termina octavo. Eso o sexto. Vale, eso sí es loco. Y a mí lo que me parece, claro, que Chicone lo que va a buscar es sí o sí intentar, como muchos otros, igual que pasó el año pasado en Bilbao, ¿no? Es súper moroso el inicio, es el amarillo. Entonces, claro, al final… Bueno, él y Pedersen, ¿no? Si Pedersen puede aguantar esa primera etapa, sí, sí, tiene sentido. Sí, y luego, bueno, pues gente como Verona, que va a poder hacer un Tour… O a lo mejor tiene que echar un cable a Chicone, pero va a hacer un Tour… Libre, en teoría. Libre y haciendo… No sé qué… No lo hemos llegado a ver en todo su esplendor de cuando lo hemos visto bien en Movistar, en Lidl, ¿no? Quizás no ha llegado a ese nivel de cuando se marchó el equipo, ¿no? O de lo que podía haber… O a lo mejor me estoy yo… No, bueno, no ha tenido… Bueno, ha hecho alguna general, ¿no? De vuelta de una semana con algún resultado medio interesante, Verona, este año, ¿no? Sí que ha hecho alguna historia por ahí, pero yo creo más a por etapas. Sí, ganó Chicone la montaña la temporada pasada, sí, sí. Yo creo que el objetivo… Porque lo que le pasó el año pasado fue que no ganó, ¿no? O sea, es decir, ganó la montaña, pero no consiguió la victoria de etapa. O sea, lo peleó muchísimo, pero no se le dio. Entonces yo creo que el objetivo es ganar etapas, no una. El año pasado fue horrible. O sea, para mí fue un error. Está claro que ganar el mayo de la montaña para Chicone y para un italiano… Y, bueno, en general, porque el Tour de Francia es importante, está bien. Creo que no lo ganaba un italiano desde Chiapucci. Y era como hace 40 años o así, ¿no? Una cosa que era como… Joder, no, 40 menos, ¿no? Pero bueno, que era como bien. Pero, hostia, es que sacrificó unas patas. Tremendas, tremendas patas. Sacrificando a Juanpe también para conseguir el mayor de la montaña. Y es que el Mosse, sí. Sí, sí. No, pero el hecho de… O sea, no sé, era como… Joder, no lo estoy entendiendo esto. O sea, con esas patas vete a ganar etapas. Que es que si ganas etapas vas a ganar el mayor. Yo creo que lo intentó, pero no se le dio, ¿no? O sea, yo creo que… Se metía en las fugas ahí al principio para sacar los puntos. Desgasta mucho, pero yo creo que es muy basional, Chicone. Yo creo que corre así, ¿no? O sea, no es un tipo que mide mucho, ¿no? Pero, bueno, no sé. A ver, yo creo que este año va más centrado en eso. Puede intentar repetir lo de la montaña, pero… También es verdad que en la montaña, en el Tour, es difícil ganarla. Si no estás metido en la general, ¿no? Él lo hizo la temporada pasada, pero ese duelo siempre es un poco complicado. Dicen ahí en el chat que también es verdad que no había caído yo. Equipo de jóvenes promesas, ¿eh? 32 palos, 32 palos, 29 Chicone, 35 de Claire, 29 de Gibbons, 28 Pedersen, 33 palos de Queens, 31 Verona, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Porque es un equipo que destaca, está destacando mucho en estos últimos años, Jack, por toda la gente joven que tiene, que ficha, que tiene en el equipo de desarrollo, que va sacando, tal, y te planta en el Tour a los rockeros del equipo. Pero, bueno, también circunstancias, ¿no? Porque Tello no es que sea como una joven promesa, ¿no? Pero es un ciclista de otra generación que podía haber estado, no está, puede estar mal o tal. O sea, bueno, yo creo que también un poco circunstancias les ha llevado a esto. Sí, a ver, no sé quién ha entrado, por nombres, por nombres. Supongo que Julian Bernard, pero igual es injusto por mi parte decir esto. La verdad no lo sé, no tengo información, pero yo creo que de Claire, Ryan, Gibbons, Stuyven, entran dentro Scuyins, del Pac Pedersen, ¿no? El pelear esas etapas, el tren de lanzamiento y tal. Julio iba a estar sí o sí, por el cambio que André tuvo que hacer al principio. Creo que Verona, supongo que también, iba a estar en el Tour. Entonces, el que supongo que tal puede ser Julian Bernard. Pero soy un poco tramposo porque es el nombre como menos llamativo del equipo. O sea, me refiero, igual sí que tenía plaza Bernard y el que ha entrado es Verona. No lo sé, no lo sé, no lo sé, pero bueno. No, 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 es que sí, es un equipo, no es el… O sea, es el equipo que más fichajes hizo el año pasado, tal, no sé qué, pero… Sí, bueno, mira, por los fichajes está Ryan Gibbons. Bernard fue fichaje o estaba ya en el equipo? Ryan Gibbons y de Claire. Y las, o sea, un equipo de las clásicas era como metían un miedo absoluto, se cayeron con una fatídica esta caída y tal y se les truncó un poquito la temporada. Y bueno, habéis dicho un nombre como Nis, pero Nis yo creo que de cara a la vuelta quizás podrían planteárselo, pero creo que van tan con cuidado con él. Pero mira, puede ser que se haya planteado Lidl Trek el hacer eso… Ah, bueno, Verona también es fichaje, sí, claro. Puede ser que se hayan planteado el dejar la vuelta como un espacio de menos presión para meter a Eskelmos, ¿sabes? En plan, meter igual a gente más joven para que se vaya rodando, ¿no? Matías Basek, propio Tibonís, este tipo de gente, perfiles muy interesantes que tiene Lidl Trek, que, bueno, Teo obviamente se recuperará y correrá la vuelta también, tendrá la parte de ahí en la vuelta. Juan Pé, supongo que doblará con la vuelta también, por ejemplo. Pedersen va a doblar con la vuelta. Bueno, hay varios nombres, ¿no? Pero, o sea, no es que me parezca mal equipo, porque lo están diciendo ahí, pelear por dos maillots no es poco objetivo. O sea, pelear por el verde con Pedersen, pelear por la montaña con Julio pueden ser dos objetivos posibles para este equipo y no es poca cosa. La situación es que siendo uno de los grandes nombres del pelotón Lidl Trek ahora, uno de los grandes equipos, uno de los grandes proyectos, ya con la figura de Teo, seguramente les iba a faltar ese capo para la general, aun teniendo a Teo, porque lo iba a tener difícil. Claro, con la baja de Teo todavía se queda un poco más descabezado en ese sentido. Que no es obligatorio que todos peleen la general, es diversión para nosotros que todos tengan objetivos diferentes, porque así la carrera se vuelve mucho más bonita, ¿no? Pero bueno, es lo que ha pasado. Circunstancia de última hora. Teo iba a estar, bajado de última hora, pues ya está, sin más. Sin más. No sé, será un equipo protagonista porque tiene buenos corredores, pero sí, o sea, como que te esperas más de la estructura en sí. Es que le falta un líder, como a tantos otros, le falta un gran líder. Sí, sí, sí. Literalmente. Han salido varios equipos más. No sé si queréis que comentemos más o lo vamos comentando estos días y nos metemos a las de los nacionales. Igual nos metemos a las de los nacionales un poco, ¿no? Ha salido algún importante. Ha salido Bahrein y Loto. Pero si queréis los comentamos mañana o qué, o… Sí, porque eso tampoco van a ser… Bueno, creo que en Loto hay algo de sorpresa por lo que ha dicho la gente. Yo no lo he visto, me he pillado justo preparando. Hay un vídeo aquí. Joder, un vídeo, tío. No hay más gente. Ah, no soy el único que se queja. Pero bueno, si quieres, como irán saliendo más, podemos comentar si tenemos la semana para eso, ¿no? Claro, por eso. Yo creo que lo vamos… Lo vamos… Lo vamos… Lo vamos… Lo vamos relacionando. Sí, sí, Arnodeli va a estar. Arnodeli va a estar, obviamente, el vigente nuevo campeón de Bélgica. Ese sí que, solo por el Mayotte, iba a estar en el Tour. Iba a estar en el Tour. Sí, no, pero bueno, va a ser su debut. Grande Pumuki. Tampoco tenemos claro qué va a pasar. Que ya hemos visto que en las grandes clásicas San Fonsat. Sí, pero bueno, ya lo comentaremos. Pero bueno, que vamos a hacer un repasito de los nacionales, familia. Vamos a hacer un repasito de los nacionales porque eso es noticia hoy. Mañana ya estaremos más focus ahí en todo lo que tiene que ver con el Tour, seguramente. ¿Empezamos por lo que vimos ayer o qué? Empezamos por donde estuvimos aquí en el campeonato nacional. Ahora, si queréis, luego repasamos el resto de nacionales y el resto de nombres. Pero ayer estábamos ahí en Madrid. Y Movistar arrasó, básicamente. Estábamos, había dos, digamos, vertientes de estar. Había gente trabajando y gente disfrutando. Un poco de todo, ¿eh? Como me dijo nuestro compañero Dani Miranda… Ya, lo ha puesto en el chat, lo ha puesto en el chat. ¿La ha lanzado ya? Vale, vale. Es que había que hacerlo mejor. Tenemos que darle duro al DaVip. Es que fue un momento muy gracioso porque estábamos ahí con las acreditaciones. Claro, yo prensa, Dani prensa. Y el mamasopas este tenía… ¡Bip! Claro, y es en plan como… ¡Ah, vale, vale! Ya entendemos aquí, ¿eh? El establishment. Ya entendemos. Bueno, a ver, al final uno… Hay clases y clases. Claro, claro. Al final uno, pues, bueno, ¿no? Pues tiene su papel, ¿no? En cada determinado momento. Agradecido, por supuesto, a la Federación Española de Ciclismo por la invitación. Y nada, pues… El apoyo, ¿no? Por el apoyo que dan. El apoyo, por el cariño, ¿no? Y esto se lo dedico a mis padres, ¿no? Entonces, pues… Cuando pasaban los coches de la Federación, le iban echando sobrecitos a David. Bueno, pasaban los de la Federación y los de Movistar también. Nada, nada. Era una lluvia de sobres. Aquello era impertacular. El tiba iba… Vamos, ¿se fue a Madrid con más dinero del que…? Se fue de Madrid con más dinero del que fue. Ah, fui a… Pues eso, a los aposentos que tengo de verano, ¿no? En San Lorenzo del Escorial. Tengo ahí un… Pues nada, un… Ah, sí. Es más, el paso de Pelayo lo vimos desde tu balcón. Sí, un castellín allí. Uno de los que había ahí. Va a ir cuatro días, porque a mí el calor me agobia. Entonces, voy cuatro días nada más, pero ahí lo tengo. Eh… Bueno, venga, vamos a hablar de deportes. Vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de lo que pasó. El deporte del trinque también es nacional, ¿eh? Eso es el más nacional de todos. Hay que decir que… Bueno, básicamente, que Movistar arrasó en ruta. Ahora hablamos de la crona, si queréis, que la crona no la pudimos comentar, ganó David de la Cruz. Eh… Movistar hizo la carrera seguramente que todos teníamos en mente y obviamente ante eso… Eh… Y lo siento sobre todo por Jesús, porque sé que tenía muchas ganas de pelear por el nacional, pero ya lo comentamos en la previa, que estaban tanto Jesús como ayer, los dos estaban ahí en la previa. Eh… La realidad es que la superioridad numérica de Movistar, y también con calidad, o sea, no solo superioridad numérica de porque salgan con más números, sino porque salen con más número, y dentro de ese número hay varios candidatos para poder pelear, ¿no? Pues utilizaron la baza de Iván para poner un ritmo muy fuerte, que nosotros lo vimos pasar en la primera subida dando todo, todo lo que tenía Iván, eh… Enfilando el pelotón, que se podían haber ido solo los Movistar, o sea, una barbaridad. Eh… Utilizaron luego la baza de Pelayo, que Pelayo se escapó e hizo trabajar por detrás a Alanda, a Ruggé, que no tenían equipo, obviamente, y tenían que estar colaborando, pues, con Burgos y demás. Y… Aramburu fue la segunda baza a utilizar, eh… Atacó en el llano, se marchó en el llano, abrió un hueco enorme entre los mírame, yo te miro, yo no quiero tirar, tira tú, a ver cómo hacemos esto. Y… Y Oyer, encima, terminó siendo segundo, porque se aprovechó de ese… Igual que pasó en el femenino, que ahora lo comentamos también de laboral, eh… Aprovechó esa superioridad de tengo un tío por delante, yo no voy a trabajar, voy ahorrando fuerzas a esta gente que trabaje, en el… En el final, eh… Pego mi palo, me voy y hago… Y hago plata, ¿no? Así que creo que Movistar, obviamente, hizo… Lo que tenía que hacer, básicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pudimos hablar con todos en la previa y en… Y en la… Incluso en la… En la contrarreloj, y la sensación era de que el viernes todo el mundo los veía como los favoritos para la crono absolutamente. Y para el domingo, eh… Si no Oyer, eh… Pelayo, hablaban más casi de Pelayo que de Oyer y tal, pero, o sea, que era como que todos eran… El Movistar es el favorito para los nacionales en… En… En las pruebas masculinas. Sí, 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 sí. Y… Y, claro, empiezan el viernes, que no se metan al podio. Luego, eh… En la contrarreloj femenina, eh… Tampoco están en la contrarreloj… O sea, en la ruta femenina, tampoco. Y es como, hostia, no pueden fallar el domingo, que es el día ya de… De donde tenemos la superioridad. Y tenemos que salvar… Muchas veces es el equipo femenino el que salva la papeleta de… De la estructura. Sí, 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 sí. Pero esta vez ha sido el masculino totalmente. Eh… Y lo que dices, al final eran el equipo… O sea, en la previa a todo el mundo, el equipo que tiene a los máximos favoritos, tiene un número muy grande. No eran los más numerosos, porque Ken Farma, Euskaltel… Creo que tenían más. Eh… Pero, bueno, aún así era un equipo… Súper completo. Muy potente. Y, bueno, el propio Oyer luego lo contó en… En el… En el post, en las entrevistas, que hicieron todo perfecto. O sea, desde el principio trabajando con Barrenechea, con Albert Torres, con Iván García Cortina… Por cierto, os cuento, ya que… Ya que me has metido el… 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 Eh… Os cuento que, fijaos cuál… O sea, es que además lo hablé ayer con… Bueno, lo estoy hablando ayer también, pero fijaos la… La superioridad, o sea, el… Lo estructurado que tenía en el trabajo, que yo acabé viendo cómo entraba Alex Aramburu para ganar la medalla con Albert Torres. Eh… O sea, Albert Torres trabajó su… O sea, hizo su trabajo, acabó, porque de hecho iba tirando del pelotón, igual que en el… En el… En el giro, subiendo bastante bien, la verdad. Y… Hizo su trabajo, no acabó el… No acabó la carrera, o sea, abandonó. Eh… Y… Y le dio tiempo a… Eh… No se fue al bus ni nada, a pararse en meta para ver cómo ganaba Aramburu. Y entonces… Claro, esa era la sensación de decir, joder, este tío ha hecho su trabajo, lo va a ver culminar aquí y… O sea, tienen tanta superioridad, lo han encontrado todo tan bien, que al tipo le puede dar para estar aquí ahora animando a su compañero, ¿no? En plan… Claro. Lo han clavado. Pues eso, básicamente. No, eso sí, al final… Eso, tú tienes a un tipo como Iván García Cortina trabajando… Cuando Iván García Cortina en un otro… En otro contexto hubiese sido uno de los posibles ganadores. O sea, un García Cortina… Luego es verdad que era muy duro el circuito, pero… Sí. Pero estoy seguro que si hubiese sido otro año, hubiésemos tenido a Iván como igual un Aramburgo o tal, que pueden estar ahí para ganar. Y lo tienes trabajando, pues se nota. Luego creo que Romeo y… Y… Y Romo… Rómulo y Remo, ¿no? Hicieron un trabajo final ahí en la entrada, el primer paso por el circuito, ya rompieron todo y… Y… Y bueno, no dejaron tiempo a la especulación. O sea, no dejaron que… Lo hicieron perfecto. O sea, lo típico de esto que decimos muchas veces de UAE, ¿no? Con Pogacar y tal, de limpiar a los rivales para que no te puedan atacar, ¿no? O sea, los desarmas antes de que te ataquen, pues eso es lo que hicieron. O sea, y creo que fue una pena gastar a la bala de Pelayo, ¿no? Porque yo creo que Pelayo, él, tenía muchas ganas de ganar y… Bueno, pero yo creo que… Mira, de esa forma es como le da… O sea, al final es muy difícil, tío. Cuando tienes tantos números, yo creo que es muy difícil organizarlo. Pero yo creo que fueron justos en el sentido de que le dieron a cada uno la… O sea, era como… Estaba estructurado… Lazca no era el uno. Estaba claro, ¿no? Entonces era como, vale, a Pelayo y Aramburu hay que gastarlos con libertad. Es decir, si se van, como pasó con Aramburu, van a ganar ellos, ¿no? Entonces hay que aceptar eso, ¿no? Pero es como, vale, tú tienes esta oportunidad… Yo creo que no era un mal tiro. De hecho, creo que Pelayo tiene buena parte de culpa de que Aramburu gan, ¿eh? Porque yo creo que Pelayo estaba tan vigilado que yo creo que Pelayo lo que hace es gastar mucho más de lo que debería a Landa y a Ruggé, que eran principalmente los dos que estaban ahí más encabezando la persecución. Yo creo que no se fiaban nada detrás. Landa gastó también alguna bala ahí para intentar perseguir aquello. En el momento que se va con… Claro. En el momento que se van con Romeo y Aparicio. Ojo, ¿eh? Sí, sí, sí. Con Aparicio que se metió en el grupito este, que yo pensaba que ese grupo podía llegar. Luego es verdad que, lógicamente, pues no se entendían del todo porque Pelayo quería, pero sabía que, ¿sabes? Como jugaba un poco con los de detrás. Luego, pues ahí no se entendieron del todo. Al estar Romo también, pues era complicado. Y Landa y Aparicio, pues hicieron lo que pudieron ahí en ese grupo. Entonces Pelayo arrancó y es cuando se fue. Que, por cierto, lo contamos en el podcast, que bueno, os recomiendo. No me gusta hacer mucho spam siempre así del podcast. No, pero bueno. Os recomiendo que lo escuchéis porque hacemos un repaso y luego con Álvaro García también del Sub-23 y de lo élite y todo. O sea, hacemos un repaso de todo lo que han sido los campeonatos nacionales con todos los protagonistas ahí, con Eneco y demás que estuvimos allí presentes el fin de… Os lo recomiendo. Pues Eneco estaba en meta cuando llega Pelayo y estaba hablando con unos familiares y tal y les comentó que le había picado una avispa en el descenso. ¿A Pelayo? Sí, le había picado una avispa. Luego le preguntamos a Dani de Movistar, no sabía nada, Lazcano tampoco sabía nada. O sea, que decir que tampoco… Pero bueno, Pelayo lo dijo. Claro, o sea, no le dio tiempo. Pelayo no lo vieron. Claro, claro. Entonces, que más allá de que pueda ser el mismo desgaste del esfuerzo que estaba haciendo y demás, pues lógicamente si te pica una avispa te van a coger por detrás. O sea, porque es una cosa que te tiene que molestar. Encima en la parte está ya técnica del descenso y demás. Sí, sí, sí. Que vaya como bajaba Rouget, ¿eh? Mamá, ¿eh? Vaya descenso hizo Rouget. Y bueno, pues poco más. Yo creo que del masculino creo que lo que hay que hablar es bien de Landa, bien de Rouget, o sea, más o menos todos los que estuvieron ahí delante, ¿no? O sea, yo creo que Pablo Castrillo, que al final terminó séptimo, Anderokamika termina octavo. Pau Martí, por cierto, que estaba ahí delante, hizo noveno, siempre en el grupo de cabeza. Yo creo que más o menos Raúl García Pierna hizo también un carrerón, escapado desde el principio, aguantando ahí como un animal que luego estuve con él y estaba muerto. O sea, me refiero yo, no sé si he visto alguna vez tan cansado a Raúl. O sea, estaba que se caía, la verdad. Y no sé, creo que la carrera fue buena o positiva para todo el mundo. O sea, creo que Landa puede salir contento, creo que tuvo buenas sensaciones. Rouget tiene muy buenas sensaciones y lo sigue demostrando. Y solo que Movistar, pues, al final hizo el… Nada, era muy difícil, o sea, en lo que nos contó, le contó a Eneko Mikel Landa en meta, nada más llegar, que dice, es que, o sea, él ya sabía, él por la mañana ya lo dijo, que no iba a poder controlar la carrera, que estaba solo y que ganar solo es muy difícil porque, pues eso, dice, si yo salgo al ataque de Pelayo, Pelayo no me va a dar, o sea, se va a poner a mi rueda y me va a ganar igual. O sea, que al final es que no podía… Y luego Jesús Herrada también dice, pues intenta salir alguno, pero es que… Ha puesto alguien en el chat, y me parece el mejor ejemplo, había tres balas. Una de las tres te iba a dar. En plan, ¿qué podías esquivar? Una te iba a dar. La que te diga era, si no era la buena, pues igual podías pelear, pero si la que te da es buena, al hoyo, ¿no? Claro, y esto también es fruto de que, o sea, estaban solos, pues Miquel, Rouget, Jesús, Burgos… Sí, sí, claro, claro, todo. Burgos, entonces había uno… Y Neos solo estaba con Óscar porque también Omar ya después de los primeros pasos se descolgó. Sí, sí, es que al final no había más. Sí, sí, que al final eso también es fruto de que Movistar puso una carrera muy dura para que pasase eso. O sea, para que de la cruz no tuviese a Marcel y a Zparren, que estaban, o sea, estaban cerca porque Marcel no estaba muy lejos, o sea, estaba lejos de poder estar porque iban muy rápido, ¿no? Pero que si hubiese sido una carrera un poco más controlada, que se hubiese roto en el segundo paso, igual te aguanta Marcel y te puede ayudar ahí. O te aguanta Zparren, que tampoco estaban, o sea, estaban tan descolgados cuando pasaban. Es verdad que lo hicieron en el chat. Se veía en televisión, no sé si se veía en televisión, pero yo lo vi de pleno. Carlos Canal le pega un sprint a Landa para quitarle la plaza. Landa no se queja ni nada, pero Carlos Canal le mete un sprint. O sea, yo creo que Canal estaba al borde de morir y metió un sprint y pasa ahí a Landa justo en el final. Obvio también, ¿eh? A ver, aquí, o sea, si eso os parece mal, esto es competición, ¿eh? No, no, ahí es Landa… A ver, Landa hizo muy bien, estuvo delante, se le ve fuerte, se le ve preparado. A ver, a Landa le da igual, quinto, cuarto, sexto, que lo que sea. O sea, Landa estaba para ganar o para estar en el podio, no puede estar. Y en el momento en el que ataca Aramburu, él intenta, hace el intento de salir y es como, se pone de pie. Y además, se ve en la imagen que lo compartió Miquel, el trocito este del ataque, en Twitter, que se ve a Miquel intentando salir al ataque de Aramburu y como, ¿sabes? Decir, hostia, las piernas, para atrás, para atrás, ¿no? El palo. Lógicamente había gastado bastantes balas Miquel. O sea, que, bueno, bien, bien. Miquel tampoco está acostumbrado a correr así y demás, ¿no? No, bueno, y también yo, hostia, me parece… O sea, el circuito me pareció precioso. Por cierto, visto allí es durísima la subida esta del inicio de levantos. Es una normalidad. Y 200 kilómetros y tal, todo el mundo, a ver, hacía calor. O sea, cuando salía el sol, pegaba duro, ya. O sea, era ya… Pero para ir en bici creo que hacía temperatura perfecta, o sea, perfecta, siempre hace calor. Para gente del norte, véase yo, con… Claro, si estás allí y te has aclimatado, vale. Pero pegaba el testelo. Se podía hacer… O sea, al respecto del año pasado, que fue más… Fue decisivo. O sea, el año pasado el calor fue decisivo. El año pasado el calor reventó a todos y llegaron todos muertos. El propio Lazcano, ¿no? Que encima se pelotó a la remada. Este año el calor, pues, hay quien lo soporta mejor, peor y eso, pero no era una cosa de… O sea, el año pasado estaba más cerca de aplicarse el protocolo de clima extremo que… Sí, no, no, no. Este año a tanto no llegaba. Este año hacía calor porque estamos en la época que estamos del año y en Madrid. A tanto no llegaba. Pero bueno, quiero decir que entre los 200 kilómetros, los tres pasos por el circuito final y tal, o sea, que se hizo duro. Que la gente, o sea, que llegó… La gente llegaba tiesita, ¿eh? Tiesita, tiesita. No, no. Yo, mira, en Meta eso estuve paseando ahí un ratín con todos, hablando con Pau, por ejemplo, con Azparren, con Iván y eso. Y es en plan… Le decía, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Decían todos sacando la lengua en plan de… Muertos, ¿sabes? En plan… Están muertos de lo duro que había sido el circuito. O sea… Sí, 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 sí. Vamos. Fue muy chulo. Fue muy chulo. O sea, creo que tanto el año pasado como este se ha acertado. Creo que este año era más duro. Daba la sensación de más duro, ¿no? Porque es que la subida… Yo creo que la subida… El circuito final es muy guapo. Nosotros bajamos… No sé, David, si vosotros bajasteis a la Meta por donde habíamos subido o bajasteis por Contra Meta. Contra Meta bajamos. Es que era eterno. No, no, era la subida. Y era como la primera parte, o sea, desde que pasaban por Meta, para que os hagáis una idea, pasaban por Meta en San Lorenzo, justo en el Monasterio, y empezaban ya a subir poco a poco. Y luego de repente un ramponcito, y luego otro ramponcito, y un poquito más tal, y otro poquito más tal, un poquito más tal. Y luego ya llegabas a la rampa donde vimos el primer paso juntos, y ya era un ramponazo. Y seguías para arriba, y es donde se empezaba la carretera estrecha, con ya los pinos y todo esto, que es la zona donde Pelayo, Benepur y todo esto de la vuelta del año pasado. Sigue y sigue y sigue. Y luego el descenso tecniquero, y vuelves. O sea, el circuito, que ayer lo comentó alguien, da para preparar ahí una carreta chula, chula. Da para mundial, ¿eh? Da para mundial eso. Va a ser un mundial perfectamente. Además, lo único malo, digamos, es que está en medio de la nada. O sea, que no está en una gran ciudad o una ciudad… Bueno, sí, pero está cerca de Madrid. Al final eso siempre… Sí, sí. O sea, pero lo que es en sí el… O sea, no sé si San Lorenzo, el escorial, puede albergar… Ah, bueno. Ya, 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 ya. Sabes, en plan, lo que significa un mundial, que es un millón de personas que pueda haber, como había en Leuven, un millón de personas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno, que lo que es el nivel deportivo, guapísimo. Y bueno, los ciclistas lo aprovecharon muy bien. Creo que todas las carreras salieron chulas. Sí, de hecho, creo que el análisis que hemos hecho de la masculina es exactamente el mismo en la femenina, con factor igual más sorpresa, ¿no? A lo mejor se puede decir, ¿no? De esa forma. O sea, con factor un poco más inesperado, si se quiere decir así. Pero si visteis la previa que hice el martes con protagonistas, tanto Mavi como Mireia, ellas son las que dan el nombre de laboral como el equipo con más piezas, con cuidado, tal. No sé cuál, lo comentaron ya. Y pasó eso. Pasó eso. En el femenino, por si no visteis la carrera, obviamente Mavi era la enorme favorita por la cantidad de veces que ha ganado el Nacional. El laboral lo que hizo fue aprovechar las bazas. Jurani Blanco hizo de Pelayo, y en este caso Ushua hizo de Aramburu, pero en la rampa final. Es decir, tuvieron que pelearse por detrás para intentar cazar a Jurani. Se desgastaron muchísimo para cazar a Jurani. Cuando estaban totalmente desgastadas, Ushua pegó el palo. Jurani encima aguanta para ser plata porque Mavi explota en esa última subida. O sea, que es una jugada también táctica, pero perfecta, la verdad. Perfecta. Mavi os reventó como un sapo, ¿no? Dura un poco más y le levantan también el podio. No, bueno, fue eso. El hecho de utilizar lo que decíamos de Movistar, utilizar el equipo y no solo el número, sino que tienes buenas corredoras. Ushua venía de ganar en el UBIS el otro día. Viene fuerte. En general, el laboral está haciendo las cosas muy bien esta temporada. Se nota que es un equipo que estaba llamando a la puerta del World Tour y que tiene gente muy buena. En Eris Vadillo, que en teoría acabará en Movistar. O sea, que tienen gente donde están mirando otros grandes equipos para fichar. Y bueno, Movistar femenino en este caso, pues se nota que, bueno, han apostado por otro tipo de… o están apostando por otro tipo ahora mismo de corredoras, que no son las nacionales. Y… Bueno, Sara fue cuarta y estaba en la pelea, ¿sabes? Tampoco… Sí, sí. Bueno, pero se nota, para lo que es la estructura más grande del ciclismo femenino en España, pues… Ya, bueno, sí, vale, sí. No es equiparable el femenino del masculino. O sea, rollo, no es la misma situación. O sea, el laboral, de hecho, era el equipo con más ciclistas del nacional. Pero sí, sí, bueno, sí, te lo compro, pero… Pero bueno, que sabes, sin más. Luego tienen… O sea, además que yo lo pude ver cuando estuve ahí en la Copa de… en la Clásica del Arroz, en la Copa de España Féminas. Tiene más fichadas o ayudándoles a por lo menos cuatro o cinco de las mejores ciclistas de la Copa de España, ya sea cadetes, junior… Sí, 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 andan buscando hacia chavalas. O sea, Paula Hostiz, por ejemplo, que es ya una realidad y que va a ser una de las mejores de aquí, ya corre con todo el material de Movistar, por ejemplo, y bueno, pues tendrá ya firmado el contrato… Sí, están buscando… Están buscando ese relevo más atrás, ¿no? Empezar como un poquín proyecto más desde abajo. Esto ya es para otro tema, ¿no? Para debatirlo ahora, pero sí que creo que a Movistar lo que le falta es, por ejemplo, en la Copa de España, en España, en las carreras de España, tener un equipo que sea el equipo filial, el equipo continental de Movistar, porque se nota, ¿no? O el equipo amateur o como quieras llamarlo, no sé, lo que quieran… Sí, una estructura, un camino. Claro, un segundo equipo, por así decirlo, claro, para que todas estas corredoras, bueno, pues las tengan más a mano, pero bueno, al final el ciclismo femenino todavía es muy pequeño en todo lo que engloba y es fácil saber cuáles son las mejores y ficharlas en Movistar. De momento, en eso sí que no se le están escapando tantos talentos como en el masculino, ¿no? Sí, correcto, correcto, correcto. Es más fácil. Pero bueno, por ejemplo, gente como Mireia Benito, pues que debería de estar, ¿no? En Movistar. ¿Por qué no has estado nunca en Movistar? Ah, bueno, pues ese tipo de… Ya, ya, ya. Bueno, básicamente, pues ese es el otro nombre, ¿no? Mireia, con la crono. Ganó bien ganado, eso sí que lo pudimos contar aquí, porque acabó la crono antes de que cerráramos el café del viernes. La otra es la crono de los chicos, que no lo hemos comentado, la crono masculina, pues eso, donde arrasó, y esa es la palabra, arrasó David de la Cruz, básicamente. Pegó un tiempo a David de la Cruz, inesperado para mucha gente, la verdad, a un nivel muy muy alto, y nuestro queridísimo Markel, al que le mando un saludo enorme, estuve ayer con él, la verdad, lo de Markel es un escándalo. ¿Lo llegaste a ver? Sí, 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 estuve con él. Por la mañana me dijo, ¿y esto, hombre, dónde está? Sí, sí, estuve con él, estuve con él un buen rato. Lo que pasa es que yo lo vi a Markel bastante ya descolgado en… Es que pinchó, me dijo ayer, en el primer paso por el circuito pinchó, y ahí ya… Vale, 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 pues mira, pensaba que había reventado, porque por la mañana le digo, bueno, o sea, hablando con él así tranquilamente, digo, pero bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a meterte así en algún corte al inicio? Pues mira, me contó… Y el tío dice, no lo sé, según me vea, me meteré ahí y tal. El cabrón se mete en el primer corte que hubo. Me contó que se metieron en un corte muy bueno, que iba también Iván Romeo, pero que no entró ningún Euskaltel justo al inicio del Nacional y que Euskaltel se puso a tirar con todo lo que tenía para echar abajo ese corte y ahí pues le cazaron. Pero bueno, la verdad que Markel estaba encantando, o sea, me refiero, para Markel el Nacional ya estaba hecho porque la medalla de plata era algo inesperadísimo, lo ha dicho él mismo, o sea, que no se lo esperaba, que no había podido trabajar tanto la crono como quería, o vamos, que no había sido su foco principal de preparación este año y yo creo que es una sorpresa enorme. No hay ninguno seguramente de los nombres, Raúl, el único, ¿no?, que termina en bronce, que todos estábamos hablando el viernes, básicamente, ¿no? Esto es lo que tienen los nacionales, esto es lo que tienen a veces las cronos, que es difícil acertar. Pero vamos, David de la Cruz voló en otro planeta, creo que era 52 por hora de media y marcó un tiempo que, bueno, sorprendió a todo el mundo, ¿no?, básicamente. Sí, sí, no, no, o sea, lo de David es un sorpresón, un sorpresón positivo en el sentido de que es, pues igual que Alex, ¿no?, que son de estos jugadores que te alegra porque, joder, llevan currando mucho, son jugadores que tienen cualidades para haber conseguido más cosas y por unas o por otras no lo habían conseguido y, bueno, yo creo que para David, que recordamos, en diciembre estaba sin equipo, que no sabía qué iba a hacer, si iba a retirarse, si iba a irse a un equipo pro-team y al final, pues le llega esta oferta, como él mismo me contó, ¿no?, en las declaraciones del Cúter 6.5 cuando le cuentan el proyecto que hay detrás, el material que tiene, que es súper importante con las Scott, que son las mejores bicicletas que hay en… Ese tema de darme lo oído, ¿eh?, ese temita del material también se ha hablado, ¿eh? Yo lo que también me dijeron, o sea, hablé una con David ahí al final ayer, pero se iba rápido, que ahora va para… Claro, el problema es que ahora David no tiene grandes vueltas, entonces va a ir al CBU Tour y demás, me dijo ahora, lo siguiente que tenía en el calendario, pero sí que me comentaron que iba muy, muy aerodinámico, o sea, que iba haciendo la crono muy bien, que cuando estaban preparando la crono esta semana en los entrenamientos, que se cruzaban y tal por allí, por el circuito de Galapagar, que veían que, hostia, que iba mucho, David, que iba mucho. Sí, sí, se fueron el martes a preparar con el equipo que llevaban. Bueno, estaba Marcel, que no corrió la crono, pero estaba ahí el día de la crono, Azparren, Xavier Miquel y David, los tres corredores, y ya, ya, cuatro miembros del equipo, del staff, con ellos, tenían la caravana, tenían dos coches, o sea, se fueron con todo el equipo, o sea, el equipo, que dices tú, vale, es normal, ¿no? Sí, sí. Pues no es tan normal, o sea, Raúl García Pierna iba con el coche del Arkea y que tenía que cambiarse en el maletero del coche. Landa también estaba solo, tenía ahí un ayudante solamente y eso, que no es normal que un equipo invierta tanto en un nacional y eso quiere decir que confiaban mucho en David. También tiene mucho que ver que Alex Sanz es español, es el director del equipo y supongo que conocen muy bien. Pero lo habían preparado mucho, estaban eso desde el martes allí, entonces no ha sido una casualidad que gane David. No, no, no. Es una sorpresa porque nosotros no lo sabíamos. Escúchame, yo he dicho que es una sorpresa, pero la gente en el chat, o sea, a ver, vamos a entendernos. David de la Cruz ha hecho muy buenas cronos, es un muy buen contrarrelojista, siempre. En grandes buenas vueltas David es un fijo en las cronos, o sea, no es raro que David de la Cruz haga una buena crono, no es en absoluto raro, pero comprenderéis que un podio en una temporada en la que hay gente como Lazcano, que viene de hacer una crono bestia en Dauphiné contra los mejores del mundo. Hombre, la realidad es que es una sorpresa que no solo David, sino Markel, Beloki, Raúl obviamente es menos sorpresa porque ya ha estado peleando por ahí. Hombre, no es el podio seguramente que nos esperábamos, ya está, lo digo así. No digo porque David sea un mal ciclista ni porque Markel sea un patas, entendedme. O sea, es decir que es sorprendente desde la parte positiva, básicamente, que es que hizo un tiempo David que le metió un palo a todo el mundo, o sea, que es que hizo una crono al nivel, o sea, es que ni estando seguramente otros grandes contrarrelojistas, David igual había ganado, porque es que el tiempo es inalcanzable, o sea, es una exhibición, es una exhibición. Para que os hagáis una idea, bueno, primero de todo, David no se esperaba ganar en ningún momento, es que incluso yo estuve ahí cuando llegó y estuvimos sentados, pues a lo mejor que serían, no llevaba diez minutos o así esperando, pero bueno, estábamos hablando todos ahí, estábamos los dos, tres periodistas que estábamos, él y su mecánico, y estábamos ahí hablando. Y viendo los tiempos de que si llegaba, pues estaba el de la federación diciéndole los tiempos a David, y él hablando, joder, pero va a ganar, ¿cómo voy a ganar? No, no voy a ganar. Llega Sparren y le dice, primero. Dice, sí, sí, voy primero. Bueno, ahora llegarán estos, o sea, David sabía que iba a ser un muy agudo en el crono, había preparado esto a tope, todo lo que podía, el equipo había confiado en él, pero él era realista de que hay mejores corredores españoles en contrarreloj y que le podían ganar, o sea, y que era muy difícil ganar. Él quería hacer una buena posición, seguro que si hubiese hecho un top 20 se hubiese ido decepcionado, pero si hubiese un podio, porque eso era su objetivo, ¿no? meterse en el podio, pues es lo normal, la sorpresa de él mismo, que no se lo creía. Además, es que cuando le dicen que sí, que sí, que es un oficio, dice, pero seguro, pero seguro, no me estarán engañando, ¿no? Seguro. Le daba cosas a celebrarlo, porque no se lo creía. Cuando llega Lazcana dice, vale, 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 ahora sí, ahora sí. Y bueno, eso también, en Twitter yo subí el vídeo, bueno, la federación también y tal, de los que estábamos ahí, ¿no? Desde el momento en el que se lo dicen. Y, joder, mi sorpresa cuando veo que, como un montón de comentarios, como el que dice aquí Aret, de que si no, la silla caliente vaya al Club 3, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que nos pensamos que los nacionales es el Tour de Francia o algo. O sea, los nacionales es, o sea, porque estaba David a la sombra sentado en el suelo esperando que le dijesen. O sea, David llega, se para donde le sale de los cojones y se pone a esperar. Claro, en un Tour de Francia, pues tú coges al corredor, te lo llevas, no sé qué, porque tienes la televisión ahí, pero ahí, o sea, es que los nacionales es la carrera, una carrera preciosa porque llegas, son corredores que vienen de estar corriendo en el World Tour o que están corriendo el Tour de Francia, que tal, y llegan al nacional, se echan la bici al coche y se ponen a correr. Muchos en una furgo, en un coche, lo que sea, porque el equipo no lleva, o sea, igual Movistar, sí, claro, Movistar lleva estructura porque tiene un montón de ciclistas, pero David, por lo que dice Albert, pues llevaría una furgo del Q365 y en la furgo se cambian y en la furgo… Claro, y en una caravana, una camper de estas y tal, pero que no sé, que es que no, no es que sea algo cutre, o sea, hay que entender lo que es cada cosa, o sea, el nacional… A mí me parece romántico incluso, te diría. No, no, a mí me encanta, o sea, a mí me encanta y los ciclistas, joder, muchos están contentos porque es en plan, joder, se sienten como cuando corrían en juveniles, que ahora ya ni en juveniles van tan así, ¿no? Van más a tope ya en juveniles que… No, no es, no es, o sea, la palabra cutre y pegarle a la federación o a quien sea por esto no tiene sentido, porque esto es así en todos los nacionales, que es una carrera que es la carrera del pueblo. Yo no sé cómo lo harán en fuera, me da igual, pero vamos. No, bueno, mira, sé que porque estoy hablando con Celia, en el nacional holandés es súper cutre, también como hacen todo allí, cutre en el sentido de que… ¿Casero? Sí, es que no es cutre la palabra, es familiar, es la carrera… Pero el nacional no ha sido cutre, o sea, no sé quién puede pensar que… No, no, por el estado de que estaba ahí. Bueno, pues si habéis estado este fin de semana… Yo lo de San Lorenzo, lo de Galapagá no lo diferente a una vuelta a España. El problema es que en la vuelta a España hay mucho más destacamento por los medios de comunicación, por la tele, por todos los camiones que hay ahí y tal, no sé qué, y en este caso está todo mucho más fácil y más controlado, pero vamos, no me… no ha parecido nada más. Ya, pero tú es que… eres… eres un elemento habitual en que las cosas no te gusten. Entonces, el día que algo te guste será festivo nacional, pero como Rosmarca todo te parece mal, pues pierdes valor en tu criterio. Esa es la realidad, lo siento mucho. Si a todo lo criticas, eres como la pescadilla que se muere de la cola, hermano. Si siempre estás criticando, vamos a dejar de creer tus opiniones porque siempre estás criticando, con lo cual difícil hacerte caso. Vamos a hablar del resto, que queda poco tiempo, tú. Pero por hablar de lo de la… No, que a mí me pareció muy guay cómo fue todo y la sorpresa, bueno, lo de Beloki, hablando luego con Joseba, que lo tenéis también en el podcast, con su padre, que bueno, le dije, bueno, ahora ya eres el padre de Markel. No eres… no es… tu hijo no es el hijo de Joseba, ¿no? Y bueno, estuve contándoles un poco cómo había fichado con Education First, ¿no? Que él había tenido mucho que ver porque quería encontrar un equipo que le… que bueno, esto nos lo ha contado Markel aquí alguna vez, ¿no? Que quería un equipo que le ayudase, ¿no? A ganar, ¿no? Tal, sino a crecer, a aprender. O sea, como dice… Dice Joseba Díaz. Ahora ha aprendido ya a coger bidones, ha aprendido al avituallamiento, tal. O sea, habría que… Igual le escribo… Es que esta semana está difícil, pero le escribo un día a Markel, a ver si se pasa por aquí. Lo que vamos a esperar, un tiempo, porque ahora, después del Nacional, no sé si habrá cambiado los planes, en principio no. Entiendo que no, vamos. Se iba a hacer concentración en altura por primera vez, claro. No ha hecho nunca… Sí, bueno. Se puede hablar. Ya le escribiré. Ya le escribiré. Por eso digo, porque puede estar guay que nos cuente… O sea, mola para que veáis… Porque es algo que nosotros vimos allí y… y Albert lo vio encima en primera persona el viernes. Yo hablé con él ayer. Que veáis lo… la incredulidad de un chaval, ¿no? En plan, rollo… El cómo lo vive él de… ¡Buah, me ha salido esto! Vaya… vaya locura, ¿no? En plan de… O sea, está como… Igual de sorprendido que tú, que estás ahí en el chat, ¿sabes? En plan… Lo que pasa es que es él, entonces no se lo cree todavía. No, no. Sí, estaba ahí en el coche, no muy lejos de David, y era como… O sea, justo paso yo y le digo… Hostia, has… Llevas el mejor tiempo, te acabas de superar ahora, David. Y dice, ¡buah! Y dice, ¡hostia, tío! Top 5 igual, ¿eh? Top 5 igual. Y le digo, no, no. O sea, que el Azkano llega, va en el intermedio, va mal, tal, no sé qué. Digo, que aún te metes en el podio. Y dice, ¡no, no, no, no! Dice, no puede ser, tal, top 5, ¿sabes? Y sabes, ¿qué es eso? Pues la ilusión de alguien que está consiguiendo cosas. Y que sea sorprendente o no. Bueno, lo que decía Joseba, que él al final, pese a que no ha podido preparar todo lo que le gustase la Crono, porque es un… No lo ha dicho aquí, ¿no? Que es un friki de las Crono, que le encanta, tal. Por eso se exige, ¿no? Él se exige mucho en estas pruebas. Está en un equipo que le están ayudando con todo, le están dando un material buenísimo, están detrás de él, le hace falta esto, lo otro… Y eso al final, pues te ayuda, como usó la palabra Joseba, de tecnificarse. O sea, él está tecnificando, se está aprendiendo las cosas y viendo cómo mejorarlas. Entonces, eso hace que si eres bueno, porque… A ver, creo que nadie duda de que Markel Bellocchi es un portento, luego llegará a donde tenga que llegar, pero que es un portento. Eso, si tú tienes a tu alrededor un contexto que te ayuda a mejorar, pues aunque no hayas podido hacerlo al 100%, te da pues para dar la sorpresa en un… No, pues fíjate que el otro día hablábamos de por qué no compito en sub-23, el salto, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pues fijaos, pues mira, pues la motivación que tiene que llevar ahora Markel encima y la confianza que habrá ganado gracias a este resultado en el Nacional para la temporada que viene, para las carreras que vienen y tal, pues fijaos, fijaos, casi nada, casi nada. Sí, no sé qué pasó con eso, sí, en la femenina hubo un momento en el que una rotonda había tráfico, no sé qué pasó, supongo que se les escaparon a los guardias el corte, o sea, se les colaron los vehículos y luego ya tuvieron que como que apartarlos, no sé, o hay un, no sé, un momento ahí de descoordinación un poco raro, la verdad. Pero bueno, como solo daban una vuelta por el circuito, supongo que les pilló un poco ahí en medio de la… Mira, sí, lo que dice Eterna Promesa, que por cierto, estuvimos, bueno, estábamos aquí, o sea, yo estaba en directo, tú estabas aquí en directo cuando nos vimos, que Pablo Torres iba con el coche del Sanse, que es el equipo suyo de cuando corría antes de irse a UAE, y entonces le estaban ayudando. Pero claro, dices, ¿por qué no le ayuda a UAE? ¿Por qué no le lleva a UAE todo? Bueno, pues… Bueno, pues por objetivos, carreras, es que no se puede llegar a otros lados, el presupuesto no es infinito, a pesar de que seas UAE, que tienes un presupuesto infinito, pues ni para ellos es infinito, ¿no? Pero bueno. A ver, al final hay veces que dices, bueno, si no hace falta, no, no sé, para… Yo qué sé. Bueno, a ver, repaso rápido, para que tengáis en cuenta quiénes son los ganadores de ruta, ¿vale? Campeonatos de ruta. Alberto Betiol ganó en Italia. ¿Eso cómo se ve? ¿Dónde se da? Pues entras en ProSightingStats, una web que está en inglés. Vale. Y justo ahora viene Overview. Ahí. Overview. Vale, vale. Betiol ganó en Italia. Dylan Gronewegen ganó a Olaf Koich en Países Bajos. Bueno, no lo pasas por encima. Betiol ganó… Sí, pero bueno, que vamos a… O sea, no he visto nada, ¿eh? No he visto nada. Ah, vale. Te voy a decir, digo, que no vamos a hacer ahí… Me refiero de nombre. No, no, si dije, no, no, no sé. No podría comentar nada porque lo único que he visto es la foto levantando la bici. Entiendo que entró solo. Sí, no, no, no. Hizo exhibición, sí, sí, sí. No, no, no. De hecho, mira, si te he escuchado aquí en los resultados. Ganó con 17 segundos sobre Lorenzo Rote d'Orto Zamanini, pero venía roto. Filippo gana. David de Fórmulo… Mira, David de Fórmulo terminó quinto, que no lo había comentado antes. Chiconia, Leotti y tal. O sea, había un nivel en Italia guapo, ¿eh? La verdad. El perfil no sé cómo era porque hay gente delante bastante rodadora. No sé cómo era el este. Betiol iba tirando de la escapada y los fue dejando a todos. El más fuerte con diferencia. Bueno, Dylan Groenevegan en Países Bajos. El sprint de este, ¿lo has visto o no lo has visto? El de Arnaud Delis en Bélgica. He visto un trocín ahí del sprint, sí. El sprint, pues. Phillips en Jordi Menos, Pivonis, Van Aer, Merlier, Van Edbel, o sea, tenita lo que había en el sprint de Bélgica. El sprint del Tour de Francia. Total, total, total. Creo que lo comentaba antes Albert, Arnaud Delis, que va a estar en el Tour. Ya mañana comentamos el 8 de loto y tal, los que han ido salido. Pero creo que a nivel victorias de Arnaud Delis, ostras. Es la mejor, es el 100%. Sin duda ninguna. O sea, es la de más nivel. Y bueno, no sé, no he visto cómo fue la carrera, pero ganar a quien ganó y el sprint ese duro que hace al final es de estar muy fuerte. Y el nacional belga es casi como ganar un monumento. Termómetro. Termómetro. Meus, de Tivonis, de Van Aer, que se sienta tres veces en el sprint porque no puede sprintar. O sea, cuida hasta victoria de Bebeli, ¿eh? Puede ser bastante… A ver, Van Aer tiene sentido. Que poco a poco… Sí. Tiene que ir a pillar más forma. O sea, no… A ver, también te digo. Es un sprint con Philipsen, Jordi Meus, toda esta gente. O sea, que tampoco es raro que Van Aer… O sea, el mejor Van Aer los ganaría. El mejor Van Aer los… Estaría igual mejor, ¿no? Pero obviamente no es el mejor Van Aer. O seguramente no sea el mejor Van Aer ahora mismo, ¿no? Pero bueno. En Francia ganó Paul Lapeira. Como no podía ser de otra forma, uno de los jóvenes talentos ha llevado una. Eh… Ethan Heiter en Gran Bretaña. Eh… Osorio, bueno, esto ya era. Eh… Pedersen, pero otro Pedersen. Ganó a Kasperas Green en Dinamarca. Luke Plap en Australia también había sido ya, ¿no? Esto es en septiembre. Marco Brenner ganó en Alemania. Domen Novak ganó en Eslovenia. Y ojo, el que hace segundo es el Galg Libar este, que es el chavalín joven esloveno que está en UAE, que no es Pogacar, pero… Pero pinta guay. Como Horitz tercero, que no lo he dicho. Eh… A ver, voy buscando más gente por ahí. Son Queen, Darren Rafferty en Irlanda, Mauro Smith en Suiza, eh… Mira, Rui Costa. Sí. Navajeando hasta el infinito y más allá, Rui Costa, grande Rui. Eh… Kevin Geniés, Michael Boots en Canadá, Ryan Gibbons en Sudáfrica, esto ya estaba. Eh… No sé si hay nada por ahí ya más… Bueno, así, a modo puntos y tal, el Burgos consiguió ganar tres campeonatos… Bueno, tres… O sea, en tres países distintos, porque ganó también contrarreloj y demás. Eh… Con… Eh… Jambal, con… Chumil, o Chumil, y… Y con Arongate. O sea, que les ha salido… Sí, 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 sí. La jugada de los dos fichajes, en ese sentido, perfecta. A ver, que está diciendo la gente, eh… Que ha salido el equipo de Ineos. Sí, sí. A ver. Lo he visto. Lo he visto. Aquí, aquí, sí. Bueno, pues se confirma. Bombita. El Dream Team. Bombita. 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 Hostia, mira, pues me sorprende… Pensaba que iba a estar Omar. Y no está, eh. Te digo que… Yo que él también. ¿Sí? Sí. Eh… Pero, bueno, yo creo que ayer… O sea, ayer… No sé si tú lo viste. Cuando llegó a meta estaba bastante jodido. Yo creo que… No, no lo vi. No lo vi. Que sabía que podía estar un poco en… ¿no? En el… Yo ayer le hice un análisis fácil a Eneko, cuando estábamos ahí por la mañana. Que han venido a correr el Nacional Omar Fraile y Óscar. No han venido Castrabiejo y Carlos. Dos más dos suman cuatro. Eh… Sí. En ese sentido, sí. Pero creo que… Me daba esa sensación, eh. Que… Eso, que Omar podía pensar también… O sea, que pensaba también en poder estar e intentarlo. Y yo creo que hacer un buen Nacional… Yo, vamos, yo para mí lo contaba, de verdad. Pero bueno. Egan Bernal, confirmado en el Tour de Francia. Pese a las dudas estas que se habían levantado los últimos días, está en el Tour de Francia. Jonathan Castroviejo. Lo de llorar y ser pesado la valió. Lauren De Plus, Michal Kwiatkowski, Tom Pitcock, Carlos Rodríguez, Geraint Thomas y Ben Tarner. Bastante buen equipo de Ineos, eh. Obviamente. Yo creo que lo teníamos todos bastante claro. Estaba bastante… Era un secreto a voces el hecho de que iban a estar Pitcock, Carlos Bernal, Thomas. Como cuatro líderes también, como Nua, eh. Y el resto para Ropar, pues me parece una buena selección. De Plus está bastante bien este año. Ben Tarner me parece un nombre muy interesante siempre. Castro me parece un fijo. Así que a ver qué… A ver qué pasa. Equipo… Bonito. Equipo… Curioso. ¿Por qué? Porque su forma de correr contrasta directamente con el ocho que presentan. Entonces, a ver qué hacen. Siendo un equipo que suele trabajar a treno y a tener un líder o dos líderes y ver quién anda más, este ocho en el que hay cuatro líderes, entre comillas, cuatro líderes, que pueden dar salsa a la carrera, hay que cambiar la filosofía de correr. Y no suele ser Ineos un equipo muy adaptado a cambiar su filosofía, la verdad, eh. No suele ser. Ya, sí. Bueno, tienen yo creo que una baza como Carlos, que es fija, que es… Sí, Carlos sería como la garantía. Y el resto un poco por otro lado, ¿no? A lo mejor. Y el resto, bueno, a ver cómo están y según cómo estén yo creo que tendrán un rol o otro. Se va a ver pronto. En cuanto se rompa la carrera. Sí. Esto va a pasar, como ha pasado en las últimas vueltas, así y demás, que Ineos tenía dos o tres corredores en el top 10. Lo que pasa es que el top 10 este es… Cuando se meten los Ineos, los Jumbo, o sea, los Bisma y los… No, 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 no. Lo subo, eh, dices, ¿top 10 de qué? Perdón. Pero bueno, que nada, equipazo, equipazo y muchas ganas de ver a Bernal, muchas ganas de ver, por supuesto, a Carlos, que hablando con Omar ayer decía que están muy ilusionados en él. Además, Omar, que es un poco el que ha sido el escudero de Carlos. Yo por eso pensé que iba a estar, básicamente, porque han ido Omar y Gastro, creo, a todas las carreras, o a casi todas, con Carlos. Yo creo, viendo también cómo estaba Omar ayer, que igual no está al 100% de lo que exige el equipo o no para estar en este top. No sé, puede ser. No lo sé, no lo sé. Eso sí que es una cosa que no lo sé y que el equipo tiene que decir, pero bueno. Voy carteles que me mola, estoy viendo el cartel, está guapo. Sí, eso está bien, pues te pone los nombres, está guapo, está guapo, está guapo. Que eso, que Omar decía que tienen ilusión del podio con Carlos, que él, o sea, como que es una cosa más. Yo creo que sí, yo creo que sí. Esto no hace falta, o sea, ya lo hemos repetido más veces, yo creo que este, o sea, ahora estamos comentando los ocho, o sea, reaccionamos casi en directo a los ocho que salen, ya haremos esta semana un orden más así de nuestras, ¿no?, sensaciones con los favoritos y tal, pero bien, yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Aquí hay un equipo en el que Carlos es el, para mí, elemento más seguro para pelear por el podio con la incógnita barra motivación, barra herramienta, arma Egan Bernal, porque no sabes por dónde puede salir. O sea, puede ser un Egan Bernal que esté para pelear la general, puede ser un Egan Bernal que, si no está para pelear la general muy adelante, pueda ser una baza para jugar y para mover tácticamente, entonces puede ser bonito. Tienes a un Pitcock, para mí, indefinido. Honestamente, no sé muy bien encajar a Pitcock en todo este entramado, pero bueno, alguien que quiere hacer la general, sin lugar a dudas, y el resto todos al servicio. Yo creo que el propio Geraint Thomas, lo que pasa es que también lo de Geraint Thomas es un poco rarulo, la verdad. No, hombre, Thomas lo dijo, dice, al tour iremos a ayudar a los chavales a hacerlo bien, pero claro, el ayudar a los chavales, si tú estás ahí delante, se puede convertir en, si los chavales no responden, que estés tú. O sea, que eso no lo descartemos. Sí, a ver, no hay que dudar, o sea, en este caso sí que es verdad que hay que hablar bien de Geraint Thomas. Yo creo que Geraint Thomas es un tipo que sabe muy bien hacer la función de Gregario, ya la hizo en su momento, y creo que de hecho lo ha hecho en carrera, por ejemplo, la carrera esta en la que andaba bien Tobias Foss. Al tour de los Alpes, donde estaba Juan Pedalante, Thomas enseguida se puso a echar un capote sin problema y todo. O sea, yo creo que en ese sentido Geraint Thomas no es dudoso. No es lo típico de llevan cuatro líderes y ninguno va a trabajar para el otro. Yo creo que en este equipo, bueno, Pitcock, Carlos con Pitcock, Pitcock con Carlos, lo mismo no, pero yo creo que tanto Carlos Bernal, Geraint Thomas es gente que si en caso de no rendir se pondrían al servicio sin lugar a dudas del resto. Con Pitcock voy a mantener una interrogación, no pasa nada. Con Pitcock, pues depende de la mierda. El rol que le den en el equipo, ¿no? Si le dejan libertad, pues él la asumirá y si tiene que ayudar, pues ayudará si le obligan. Más allá de lo que vimos en el documental. Sí, no, no. Yo para mí ya… No nos quedemos solos con esa realidad, ¿sabes? Eh, eh. Aquí la gente… Está, desde el año pasado. Cafés del Tour. Yo ya dije esto, eh. Bueno, pero es que era una obviedad. Yo ya lo dije esto. Claro, sí, sí. A mí me parece bien lo que… A mí me parece regular. Pitcock es una estrella. Voy a hacer el enfado con Pitcock. En cada etapa que haga algo, voy a hacerme el enfado con Pitcock. Con Pitcock. Yo a Pitcock que haga lo que quiera. Ya está. Me cae bien. Pero bueno, que… Era uno de los equipos que estábamos esperando. Faltan… Ha salido también, ya digo, eh. Vamos a comentar estos días varios. Ha salido el de Bahrein, ha salido el de Ajedo Serra, habéis dicho. Han salido… Los seguimos comentando poco a poco. Faltan, sobre todo, el de Bora. ¿Ha salido el de Soudal Quickstep? Yo creo que no, ¿no? El de Bora, creo que falta, de los grandes equipos. A ver qué presentan, pero obviamente otro equipo que también va a tener mucho, mucho, mucho potencial. Y ya más o menos tenemos la película poco… Bueno, a ver, Alpecin, ¿no? A ver si… Bueno, si se confirma Van Der Poel o no, que en teoría sí, lógicamente. Ah, digo, estaba pensando más en la general. En la general nos falta por saber eso, ¿no? Vora y Soudal, que son los otros equipos, ¿no? Y luego ya… Sí, Vora Soudal, Grupama, Education Fair, ya en plan de a otros niveles, pero… Sí, sí. Pues nada, familia. Le pregunté, por cierto, a Landa, cómo estaba Renko del resfriado. Y Serra dijo, está bien. Está bien, está bien, supongo. Ay, qué pena que el mensajeto sea de no correr el domingo en la cena, ¿no? Qué pena que no sea de no, no va a poder tomar la salida en el tour y me dabas una cena. Y me dabas una cena. Nah, nah, nah. No hemos hablado de lo de Piccolo, es verdad, tío. No hemos hablado de lo de Piccolo, que fue el otro día. Claro, no me he acordado de esto. Hay una noticia… Mañana comentamos lo de Piccolo. Yo no he tenido tiempo de… Tampoco tiene mucha más historia, ¿eh? O sea, me refiero a la de Piccolo. Lo único que tiene es que Education Fair ha dado una explicación… Como rara, ¿no? Que no entiendo en qué planeta ha dado esa explicación, pero lo comentamos. No hay más. A Piccolo le ha pillado, por si alguien no lo sabe, a Andrea Piccolo, ciclista, ahora ya no, pero hasta ahora, de Education Fair, le ha pillado la policía en Italia, entrando con hormonas de crecimiento y tal. Bueno, sin más, le ha pillado la policía. El equipo le ha echado. La cosa es que el equipo ha explicado, mañana entramos un poco más en profundidad, que ya le habían sancionado por usar algo que es permitido, pero que el equipo no permite. Entonces, que le habían tenido como medio apartado, pero que como no le pudieron rescindir el contrato, luego le acaban llevando al Giro de Italia. Y entonces, ahora después del Giro de Italia le vuelve a pillar la policía con el carrito de los helados y ahora le echa. Hostias. La explicación de Education Fair es como medio rara. Es un intento de… Se hemos transparentes, ¿eh? Nosotros os contamos todos, pero lo cuentan ahora, que le ha trincado la policía y después de haber corrido el Giro, ¿no? Un poco medio raro, ¿no? Hay un reportaje en Skate Collective que explica… No lo he leído, ¿eh? Pero que parece que explica todo. Además, ya sabemos que ese medio es bastante guay y da bastante contexto a todos estos temas y investigan. O sea que… Porque también hay en ese reportaje mensajes que supuestamente le ha enviado Piccolo a Bouters explicándole lo que pasa. Explicando la situación, exculpándose y tal. Como dice Neco, Brunel se ha metido a hablar de… Bueno, eso ya son cosas del Twitter, pero bueno… Salsa no hace falta. Ya tiene suficiente salsa el asunto. No, pero bueno. Lo que moló fue el año pasado, que se pusieron ahí a pelearse Bouters, Armstrong… Sí. Y Brunel y no sé quién más en Twitter. Los Vengadores ahí pegándose palos. ¡Qué guapo! Eso está bien. Sin más, que ya lo comentaremos mañana. Pero bueno, para que lo mencionáramos, que es verdad que se nos había olvidado mencionarlo, pero es que había un montón de temas que hay que contar hoy. O sea que… Bueno, yo lo hago eso, pero es que no me ha dado tiempo a leerlo y a verlo bien. Claro, claro, claro. Mucho más que decir de dos tuits que he leído y tal. O sea que… Pero bueno, la historia es bastante clara. Tampoco, o sea, es que no tiene… Tiene… Es… Señor, ¿pa' qué me cuenta usted nada? Si va a quedar peor. Cállese. Que es curioso porque Piccolo en italiano es… Supongo que lo sabéis. Es pequeño, ¿no? Entonces, que Piccolo pequeño tome hormona de crecimiento no deja de ser gracioso. O tome… Bueno, no tome porque… Gara, 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 gara. No ha dado positivo en eso. Llevaba. Que lleve. ¿No? Sí, sí, sí. Mira. Justo mensaje perfecto para cerrar. Dice Bruno González Argentina. Buena camiseta. ¡Oh! Hay un 3x2 en la camiseta que buscas durante toda la semana. Así que ahí lo tenéis. Por cierto, visto la tirada exclusiva de nuestra camiseta oficial… Ahí yo estoy mal moreno ahora. Píntame un poquito. Píntame ahí. Está guapa con los sets. Está chula. Está chula, gente. Está chula y está guapa. Está guapa. Pues eso, la camiseta que buscas. Tenéis ahí la web. Lacamisetaquebuscas.com. Fácil para toda la familia. Entráis 3x2 y pilláis lo que os apetezca. Así que disfrutad esta semana. Aprovechad el 3x2. Que nos vamos. Que nos vemos mañana. Me voy. Me voy a… Ya… Parar. Venga, duerme un poquito, máquina. ¿Qué te hace falta? No, no, no. Estoy bien, estoy bien. El sueño no tengo problema. Vale, vale. O no. Hala, tú. Que disfrutes de las horas. Chao, chao. Adiós. Sí, ya se oyen, ¿no? Por ahí. Sí, ahora sí, sí. Bueno. Venga. Abrazo. Chao, chao. Adiós. Bueno, familia, pues nada, que nos vamos. Mañana comentamos toda esa lista de temas. Es que es difícil… O sea, me refiero, ya sé que ahora los cafés van a coincidir con un montón de publicación de los ochos de los equipos. Pero es que es difícil… O sea, si queremos hablar de los nacionales o tratar algún tema en concreto o tal, es un poco difícil ir salpicando de ocho a ocho. Entonces, yo creo que ya a partir de mañana, que cerramos todo lo que no tiene que ver con el Tour, a partir de mañana creo que hacemos un poquito más de repasar todos los ochos que ya hayan publicados y tal, para tener como una guía de los equipos antes del Tour, ¿vale? Y de aquí, pues nada, volveremos a repasar cómo es el recorrido. Habrá en el canal, obviamente, vídeo del recorrido de la primera semana, habrá vídeo en el canal de los favoritos de este Tour de Francia, como todos los años, así que habrá contenido esta semana a tope en el canal, porque el sábado empieza el Tour, así que lo vamos a pasar, lo vamos a pasar, guay. Que lo dicho, disfrutad del 3x2… Ah, mira, no lo he puesto todavía aquí en la grande, ahí está, disfrutad del 3x2 esta semana, ahí en la camiseta que buscas. Tenemos otra cosa que contaros, que va a pasar a partir de la próxima semana ya en los cafés del Tour, ya os contaremos, así que descansen, pásenlo bien. Hoy creo que no hay carreras, así que es un buen momento para descansar un poquito y prepararnos para el Tour, así que sin más. Un abrazo enorme a todo el mundo, gracias por haber estado en el café y nos vemos mañana. Venga, familia, chao, chao, juega a España. Ah, bueno, pues a ver a España, a ver a España a todo el mundo, dale ahí, ala, venga. Chao, chao, familia, un abrazo enorme, chao. Chao, chao. 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 Chao.